Vamos a estudiar los elementos del grafet. En particular, vamos a estudiar las etapas y las acciones. Recordar que en un grafet los dos elementos fundamentales son las etapas y las transiciones, ya que evolucionamos de una etapa a la siguiente cumpliéndose la transición que hay entre ambas dos. Empecemos definiendo lo que es una etapa. Una etapa no es más que un estado estable que define el comportamiento invariable de una parte o de una totalidad del sistema de control. ¿Cómo se representan gráficamente? Se representan con un doble cuadrado o un simple cuadrado. Y dentro del recuadro, nombraremos o numeraremos con un número entero positivo de forma creciente cada una de las etapas. Distinguimos dos tipos de etapas. Las iniciales son aquellas etapas que se representan gráficamente con un doble recuadro y que se van a activar siempre al inicializar el PLC o al inicializar el grafet. Siempre, por lo tanto, habrá una etapa al menos activa inicial al inicializar el grafet. Por contra, las etapas normales son aquellas que se representan con un único recuadro y dentro del recuadro, como he dicho antes, un número entero positivo. No puede haber nunca dos etapas con el mismo número. Tipos de etapas. Vamos a distinguir dos tipos de etapas en función de la actividad. Definiremos etapas activas o no activas. En este ejemplo, la etapa activa se va a representar con otro color. En concreto, la etapa 1 va a ser una etapa activa, mientras que la etapa inicial 0 y la etapa 2 no están activas en este estado. En este estado del grafet vemos que tenemos la etapa inicial 0 activa, mientras que la etapa 1 y la etapa 2 no están activadas. Otra forma de representar la actividad de las etapas es colocando una marca o un círculo dentro de las etapas. En concreto, aquí la marca 6 define que la etapa 6 está activa, mientras que la etapa 3 no está activa. Otro elemento muy importante dentro del elemento grafet son las acciones o los mensajes de acción. Un mensaje de acción describe todas las actividades a desarrollar en cada una de las etapas y, por lo tanto, van a describir cómo van a estar descritos los elementos de salida del sistema de control en cada una de esas etapas. Gráficamente se representan colocando un recuadro o un rectángulo junto a la etapa y uniendo el recuadro y el mensaje de acción junto a la etapa con una línea horizontal. Existen dos tipos de mensajes de acción o acciones. Acciones simples o normales, como es en este ejemplo. Acciones en las cuales se representan con un único recuadro y dentro del recuadro la acción o la actividad que tiene lugar dentro de esa etapa. Por ejemplo, activar una electroválvula, apagar un visualizador o un indicador luminoso, encender un indicador sonoro, etc. Y también existen otro tipo de acciones más complejas que vamos a ver a continuación. Estas acciones complejas se van a ejecutar bajo unas determinadas condiciones muy particulares. ¿Cómo se representan gráficamente las acciones complejas? Se representan con tres rectángulos o tres cuadrados. En cada uno de esos tres rectángulos o tres casillas vamos a identificar o representar determinados elementos. Por ejemplo, en la casilla número uno vamos a identificar el tipo de acción compleja. Tenemos estos tipos de acciones complejas en un marca en la normativa. La acción condicionada con la letra C. La letra D representa la acción retardada de Delight. La letra L representa la acción limitada en el tiempo, limited. La acción impulsional o tipo pulso se representa con la letra P. Y la acción memorizada se representa con la letra S o M. A partir de ahí, en la segunda casilla colocaremos el mensaje de acción. O bien en forma textual, diagrama gráfica funcional, o bien con la tecnología, diagrama gráfica de nivel 2, o bien con la operatividad en el PLC, diagrama de tipo operativo de nivel 3. Y en la casilla número 3 o el rectángulo número 3 a la derecha del 2, se colocan los detalles del tipo de acción compleja. Generalmente, duración de tiempos o cosas equivalentes, detalles de la acción compleja. Vamos a empezar con las acciones condicionadas. Se representan con una casilla número 1 con la letra C. Y a continuación, en la casilla número 2, el mensaje de acción que describa la acción que va a tener lugar sobre esa salida. Y como es una acción condicionada, encima del mensaje de acción colocamos un trazo perpendicular indicando la condición que va a condicionar, valga la redundancia, el mensaje de acción. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, pasamos de la etapa 3 a la etapa 4 y en la etapa 4 vemos que tenemos una acción condicionada, letra C, aplicada sobre la salida I1, puede ser una electroválvula. Y repito, condicionada a que esté en este caso el sensor S15 activo. ¿Cómo se traduce en particular este ejemplo a nuestro lenguaje de programación de laboratorio? Bien, aquí arriba en la primera línea tenemos identificada y programada la parte que activa la etapa 4 viniendo de la 3. Para ello, teniendo marcada la etapa 3, variable 134.3, y cumpliéndose la transición que hay desde la 3 hasta la 4, cumpliéndose esta receptividad, lo que vamos a hacer es activar la etapa 4, que le hemos asignado el BIT 134.04. Y también vamos a resetear la etapa anterior, la etapa X3, que le hemos asignado el BIT 134.03. Por lo tanto, hemos conseguido activar la etapa 4 y desactivar la etapa 3. Y ahora, más adelante, en la zona del programa donde describamos las acciones, vamos a poner que en la etapa 4, condicionado a que tengamos el sensor S5 activo, S15 activo, BIT 0.15 del canal de entradas, lo que vamos a hacer es activar la salida física I1, que le hemos asignado la variable física del canal 100 BIT 12. Vamos a ver ahora acciones retardadas. Las acciones retardadas son aquellas acciones que van a empezar un cierto tiempo después de que se active la etapa, y van a empezar a ejecutarse siempre y cuando esta etapa siga estando todavía activa. Como son acciones que van a depender de un temporizador, necesitaremos utilizar la instrucción TIM o TIMER. Recordar que una instrucción TIMER tiene dos parámetros, dos operandos. El primer parámetro es el número de temporizador. Para nuestros autómatas van a ser un número entre 0 y 511, zona de memoria compartida entre temporizadores y contadores, y el segundo operando parámetro de la instrucción TIM va a ser el valor de preselección. Este valor de preselección se suele dar en valor constante con la letra almohadilla y en décimas de segundo. Veamos este ejemplo. Esta acción retardada de DELIZ describe que el motor va a comenzar a girar a derechas transcurridos 5 segundos, esta es la casilla número 3, 5 segundos de que haya comenzado a activarse la etapa 1. Vamos a ver otro ejemplo, muy parecido. En este caso, entramos en la etapa 14, viniendo de la 13 y cumpliéndose la función lógica transición de 13 a 14, y en la etapa 14 vamos a ejecutar una acción retardada de DELIZ sobre un contactor de un motor KM1, que va a comenzarse a activar 3 segundos, en este caso después de que se active la etapa 14. ¿Cómo traducimos esta parte al grafet? Bueno, pues en primer lugar, las dos líneas que tenemos aquí describen la conmutación de la etapa 14 y desactivación de la etapa 13. Para ello, estando en la etapa X13, bit 84.13, aquí hay un error, bit 84.13, y cumpliéndose esta transición o esta función lógica de esa transición de 13 a 14, lo que haremos es activar la etapa 14, bit 84.14, y resetearemos la anterior, el reset de la etapa X13, asignándole el bit 84.13. Por otro lado, en la etapa 14, X14, aquí hay otro error, bit 84.14, deberemos comenzar la activación del temporizador. En este caso, activamos el temporizador número 1, de todos los que hay, a poder seleccionar entre 0 y 511, hemos cogido el 1. Y aquí, como he dicho antes, definimos un valor constante con el símbolo almohadilla, en décimas de segundo el tiempo, en este caso 3 segundos serían 30 décimas de segundo. A continuación, en la zona donde escribimos las acciones, en el grafet, decimos y razonamos de la forma siguiente, estando ya activada la etapa 14, X14, bit 84.14, y finalizada la temporización, asociada al temporizador 1, que va a tener un bit interno TIM1, que detecta el final de la temporización, pues en ese momento comienza la activación del contactor KM1. KM1, que le hemos asignado el bit 2 del canal de salida 100 del automata de laboratorio. Seguimos con otro tipo de acciones condicionadas complejas, como son las acciones limitadas, limited. Son acciones que van a terminar justamente un tiempo después de que se active la etapa, y siempre y cuando siga todavía activa esa etapa. Igual que en el caso anterior, que necesitamos un temporizador, igual que en las acciones retardadas. Aquí tenemos un ejemplo. La acción, en este caso, va a estar limitada, y lo que vamos a limitar es el funcionamiento de la bomba a 5 segundos mientras estemos en la etapa 6. Es decir, una vez que entremos en la etapa 6, comenzará a activarse la bomba, y solamente va a estar activa 5 segundos, limitada a 5 segundos de duración. Por lo tanto, la casilla número 1, letra L, casilla número 2, bomba funcionando, podríamos indicar aquí simbología o letras normalizadas de la tecnología de las bombas, y aquí en la tercera casilla, el tiempo de duración de la acción limitada. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos que venimos de la etapa 7 y cumpliéndose la transición de 7 a 8, aquí hay un error, se activa la etapa 8. Y en la etapa 8, la acción limitada en el tiempo, es encender la bombilla H1, indicador luminoso H1, y va a estar encendido solo 5 segundos una vez que entre dentro de la etapa 8. Para ello, en primer lugar, ¿cómo pasamos a activar la etapa 8? Pues viniendo de la etapa 7, bit 37.07, y cumpliéndose esta transición, con esta función lógica de transición de 7 a 8, activamos la etapa 8, bit interno 37.08, y reseteamos o desactivamos la etapa anterior, la 7, bit 37.07. Por otro lado, en esa etapa 8, comenzamos la activación del temporizador. Etapa 8, activamos el temporizador, y en este caso hemos seleccionado un temporizador número 4, y le hemos dado un valor inicial de temporización de 50 décimas de segundo, con el símbolo almohadilla, y representa en BCD, es el formato dato constante para el automata, repito, en formato BCD. A partir de ahí, en la zona donde representemos las acciones, diremos que una vez que entremos en la etapa X8, bit interno 37.08, lo que haremos es activar la salida, indicador luminoso H1, el cual hemos asignado el bit 100.04 del canal de salida, y por otro lado, lo tendremos que desactivar, estando en la etapa X8, y cumpliéndose el, o finalizando la temporización del temporizador, en este caso, el temporizador número 4. Por lo tanto, estando en la etapa X8, y finalizada la temporización del temporizador TIM4, bit interno TIM4, lo que haremos es apagar la salida H1. Otro tipo de acciones. Tenemos las acciones de tipo pulsos. Son aquellas que van a durar solo una acción, va a durar solo un pulsito muy pequeño. Justo se va a corresponder con un tiempo de duración de un ciclo de scan. Este tipo de acciones van a suponer la creación de pulsos. La pulsos, mediante un periodo de ciclo de scan. Por ejemplo, podemos activar una bomba, y supuestamente esa bomba tiene ya un elemento que memoriza, internamente la activación. Podemos activar el funcionamiento de la bomba, estando en la etapa 8, y generando dentro de la etapa 8, con un pulso ascendente, la activación de la bomba que de por sí va a memorizar. Por otro lado, los pulsos se van a utilizar no solo sobre las acciones, o variables de salida, sino también se van a utilizar sobre variables de entrada para discriminar pulsos ascendentes y pulsos descendentes. Aquí tenemos un ejemplo en el cual, a partir del flanco descendente de S2, señal de entrada, sensor S2, generamos un pulso sobre el bit interno 156.01. Por lo tanto, el resultado de esta operación va a ser detectar un flanco descendente sobre el bit de la señal de entrada, o sensor S2, repito que va a provocar un pulso pequeñito que va a durar un ciclo de scan sobre la variable interna 156.01. El esquema para generar ese pulso ante un flanco descendente del sensor S2 es este que estamos viendo en esta parte superior de la transparencia. Por contra, otras veces se desea detectar el flanco ascendente de ese sensor de entrada o, por ejemplo, una fotocélula. En ese caso, la activación del flanco ascendente de S2 deberá ser detectada a través de un bit interno que va a provocar un pulsito pequeño que va a tener una duración de ciclo de scan. Eso se consigue con este esquema, con estas dos líneas de programa, utilizando un bit interno auxiliar en ambos casos. Aquí el resultado se va a plasmar sobre el bit 156.01, pulso positivo ante el flanco ascendente, y aquí también pulso positivo ante, en este caso, flanco ascendente. En este primer caso era flanco ascendente, en este segundo caso es flanco ascendente. Lo mismo se consigue a través de las instrucciones DIFU y DIFTE. Otro tipo de acciones son las acciones memorizadas. Las acciones memorizadas van a consistir que las acciones van a tener lugar en una determinada etapa, pero es que además se van a memorizar a través de una variable interna. Para ello diré en la primera casilla letra S y lo que haré es la salida a estudiar la memorizaré igualándola a una. Igualándola a uno o poniéndola activa. Seguirá activa esa salida durante todas las etapas hasta llegar a la etapa, en este caso la 8, en la cual lo que haré es resetearla o desactivar la salida. El resultado es que esa salida XBR va a estar activa en la etapa 6 y en la etapa 7, mientras que en la etapa 8 la voy a apagar, la salida. A eso se denomina una acción aplicada sobre una salida XBR y la he memorizado en la etapa 6 y la he reseteado en la etapa 8. Y por último, vamos a ver otros elementos del grafet como son las líneas de enlace o caminos. Una línea de enlace o caminos no es más que la unión entre las etapas adyacentes y un diagrama grafet. Y como hemos dicho, las etapas las hemos unido mediante caminos o líneas de enlace. Se representan por un tramo rectilíneo y siempre vertical. La transición es la que se representa por un trazo perpendicular a la línea de enlace entre dos etapas. Por contra, todo el sentido de evolución del grafet siempre es vertical descendente. En caso de que dispongamos de alguna línea de enlace con sentido ascendente, como puedan ser en diagramas grafet cíclicos, donde tengamos una línea ascendente de abajo a arriba, habrá que indicarlo por una flecha o con una flecha marcando, repito, el sentido ascendente. Si no se indica el sentido, se sobreentenderá que siempre todas las líneas de enlace van a tener por defecto sentido descendente. Eso es todo.